Cuando cantas, yo canto con tu libertad Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina anda como Jesús sobre el mar. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Quiero felicitar a nuestros amigos de VTV Panamá que cumplen 20 años transmitiendo desde la provincia de Bocas del Toro en Panamá, un país entrañable para nosotros, por la cercanía y porque son nuestra raza, nuestro pueblo. Un saludo y felicitaciones de parte de su amigo Gonzalo Navarrete y de todo el equipo de Teleplay en Mérida, Yucatán. Un beso, un abrazo a todo el maravilloso pueblo de Panamá.